... Agroglifos, diseños para generar energía, como Steven Grip. Creo que el gran encubrimiento que existe en relación con la existencia de extraterrestres está estrechamente vinculada al encargo que no es la realidad de la existencia de la energía libre. Somos esclavos de aceite y por lo tanto de grandes corporaciones que insisten en dejar todo como está en relación con sus ganancias exorbitantes y en detrimendas del bienestar de las personas y el planeta. Cuando el planeta puede entender que hay una energía libre para todos, posiblemente la energía utilizada para los platillos volantes, las poblaciones del mundo van a dejar de vivir en la esclavitud de los poderosos. En este contexto, un hombre de ciencia italiano, Humberto Baudo, ha hecho un trabajo increíble. Desde hace algunos años hizo una lectura muy interesante del fenómeno Crocicle, agloglifos. Baudo cree que muchos agloglifos son la representación gráfica de los modelos de motores magnéticos y han hecho sus motores con estos diseños. Fueron los equipos de expertos que se comunicaron con nosotros a través de agroglifos y con ellos tratando de mostrar la importancia de la utilización de la energía limpia y de bajo coste para todos para poder ser liberados de la esclavitud de las industrias del petróleo. ¿Fueron los extraterrestres quienes nos enseñaron algo de su increíble tecnología? ¿Fue correcta la interpretación del científico italiano de estos dos misteriosos dibujos? ¿Fue correcta la ret 챙airles? ¿Fue correcta la interpretación del científico narrativa? ¿Fue correcta laremos cada uno de los que Smallerhalla creó el carter48? ¡Fue correcta la interpretación!